Yo quisiera olvidarte y me es imposible, mi bien, mi bien Tu imagen me persigue, tuya es mi vida y mi amor también Y cuando pensativo yo solo estoy Deliro por la falsía que me ha pagado tu amor, tu amor Deliro por la falsía que me ha pagado tu amor, tu amor Yo sé bien que no me quieres, pero eso no es un motivo Me priva de tus miradas, mi amor, sin ellas no vivo Voy a esconderme a una selva solo a llorar Pueda ser que mi destierro tus ojos negros pueda olvidar Pueda ser que mi destierro tus ojos negros pueda olvidar Yo quisiera tenerte a mi lado todo el día Y mis ocultos amores paloma te contaría Pero es inútil, me anhelo jamás, jamás He nacido para amarte callado y triste Llorar, llorar He nacido para amarte callado y triste Llorar, llorar He nacido para amarte stunned Yo quisiera zar... He nacido para amarte callado y triste Gracias por ver el video.